Muy buenos días, tardes y noches, donde sea que nos estés viendo hoy Bienvenidos al canal de Diego el Cule Gamer Donde hablamos de videojuegos, en especial Nintendo, Xbox y juegos NFT Hoy les voy a hablar de lo que es el nuevo control de celebración del 20 aniversario de Xbox No sé si vieron el stream que hicieron, estuvo maravilloso Donde estaban celebrando los 20 años de lo que es Xbox Desde la primera Xbox, la primera Halo, etc Estuvo muy bonito, la verdad si pueden veanlo retransmitido en la página de Xbox de YouTube Así que nada, ahí les anunciaron que una nueva serie de Halo Una nueva serie sobre los inicios de la historia de Xbox Que va a estar buenísimo Y una de las cosas que hicieron, hicieron Xbox ediciones especiales Regalaron cosas en los juegos como un auto en Forza Horizon 5 conmemorativo Que yo lo descargué, está espectacular Y otra cosa que hicieron fue este joystick, este mando, este control Edición especial, celebrando los 20 aniversarios El cual vamos a hacer el unboxing a continuación Espero que te guste este video, no te olvides de darle like, suscribirte Que aprendes a compartir, que nos ayuda mucho para seguir haciendo videos Este es el canal de TheGurkuleGamer y ahora si comenzamos con el video Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal de TheGurkuleGamer Y vamos de una vez a abrir esta preciosidad Que se supone que va a ser uno de mis regalos de navidad para mi en el arbolito Pero no me aguante, no me aguanto, tengo que abrirlo Así que vamos a ello Lo primero que podemos observar es los bonitos colores ¿Verdad? Tiene una combinación entre el logotipo de arriba de Xbox moderno Con los colores originales Que son este verde, no sé cómo llamarlo Si, un tresfosforescente, no sé Pero es un verde muy, muy particular y muy bonito, muy reconocible Aquí nos muestra con lo que es compatible, que es casi todo Ahí dice Windows 10, pero ahora que está el Windows 11 también es compatible Se ve que esto estaba planificado antes de la actualización A pesar de que esto lo hace Microsoft En la parte de atrás y de abajo vemos todo el código de importación, etc. Y este precinto de seguridad, igual que la consola, que la Xbox Vienen con estos, así que ya saben Si compras un control que no tenga este precinto Es que fue abierto No te voy a decir que no es nuevo, nuevo Pero por lo menos tienes que saber que sí lo abrieron Así que bueno, nada, ciertas instrucciones abajo Y vamos a ir abriéndolo Mira que bonito Me encanta como se ven estas cajas de cosas de Xbox De cualquier artículo de Xbox Que es como una presentación de algo premium, un perfume No algo pirata o genérico, por así decirlo Si bien sigue siendo puro plástico y cartón La presentación y la forma de abrirlo de verdad que es muy, muy bonito Y muy considerando al consumidor La verdad que estas cosas hacen que sea bonito abrir una caja Imagínate El control como podemos ver Mira que espectáculo Se ve todo como está hecho por dentro Mira este logo de los 20 años No sé, todo está demasiado bonito Los botones están sin color Para que conviene con el control La X a diferencia de los controles nuevos No es blanca sino verde Los grips Miren también es de este verde especial Maravilloso De resto es igual Esta tapa, miren Tiene un detalle muy bonito que dice Cuando todos jugamos, todos ganamos Firmado por P3 O Tito Phil Que es nuestro héroe actualmente Creo que Miyamoto Y Phil están a la par Los queremos Iwata Regi Todos, todos Bueno Trae sus baterías Unas baterías para que inicie a jugar inmediatamente Yo no creo que los vaya a usar Porque como les voy a mostrar más adelante Tengo mis baterías recargables Y abajo del soporte Tenemos los instructivos Primero el instructivo de uso De cómo se usa Cómo se conecta a la consola O a la computadora O al televisor Incluso puedes manejar tu celular Con este control Es muy, muy práctico El Bluetooth que maneja Es muy, muy general Funciona para casi todo Imagínate para manejar tu celular Con este control Una locura Y aquí nada Lo que son las Instrucciones de la garantía Etcétera Prácticamente Te dice que Te cubre cualquier defecto De fábrica Pero no te cubre Si tú lo rompes No sé Tirándolo por la ventana Que sea Y bueno nada Vamos a ir arreglando todo ¿No? Para que Puedas apreciar mejor El control Que está muy, muy bonito Como les mencioné Lo de las pilas Yo no las voy a abrir Porque miren Yo uso esto Tengo cuatro Esas son pilas recargables Y cada vez que Nada Que se descargan Yo los conecto A ese A ese transformador Lo enchufo Y en más o menos Una hora Están cargadas totalmente Y es espectacular No gasto dinero Ni nada Todo es muy sustentable Ecológico Etcétera Es mucho mejor Que comprar baterías normales Y puedes empezar a jugar De inmediato Este botón Tengo que hundirlo más Tengo que presionarlo más fuerte Que el que trajo Mi Xbox El blanco Eso es una particularidad Que me pareció Curiosa Pero miren que bonito La luz Pensé que iba a ser verde Pero bueno Es blanca Tampoco está mal Pero pensé que iba a ser verde Miren que bonito De verdad es el control Me hace querer jugar Me hace querer estrenarlo Urgentemente Siento que voy a ser mejor En el juego Gracias a él Yo sé que no Pero bueno Miren que bonito Se los dejo En primer plano Para que vean Lo bello que es Como pudieron ver La presentación Fue impecable El control El manual joystick Es espectacularmente bello Miren Es bonito Por lo menos para mí Tener algo Con los colores De la Xbox original Ya que yo Siempre fui una persona Que renegó De todo eso De Xbox Nunca me llamó la atención Y ahora que le estoy dando La oportunidad Es bonito Tener algo Que rememora Lo que fueron Esos primeros años Y siento que aporto Y nada Como compensando Todos esos años Que no le quise dar Mi apoyo Ok Déjame saber En la verdad Comentarios Que opinas Sobre este control Si te llama la atención Hay muchos colores De controles de Xbox Así que si No te decidías Pues te puedes decidir Por este Que está muy bonito La verdad También el de Forza Son 5 Está muy bonito Pero creo que es Difícil de conseguir Así que bueno Nada Ya sabes Déjame saber en los comentarios Que piensas sobre eso Y no te olvides De darle like Suscribirte Y compartir Que nos ayuda mucho Para seguir haciendo el video Este fue el canal De Diego El Cule Gamer Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!